En Guanajuato Capital, todos son bienvenidos. Somos una ciudad turística, esto nos convierte en un municipio privilegiado, pero también nos da una gran responsabilidad y debemos unir los intereses de los turistas, quienes merecen disfrutar al máximo nuestra ciudad, y el de los guanajuatenses, quienes exigen una ciudad próspera y ordenada. Hoy, gracias a su apoyo, represento a la Administración Pública Municipal. Reitero mi compromiso de posicionar a Guanajuato Capital entre las ciudades más recomendables del país para visitar, por su belleza incomparable y la hospitalidad de nuestra gente. Reconozco la responsabilidad de las repercusiones mediáticas y sociales que generaron mis palabras y mis comentarios. Quienes me conocen saben que soy una persona cercana, pero también enérgica e impetuosa, y a veces en este afán por proteger los intereses y el bienestar de los guanajuatenses, puedo no tener la razón. Les aseguro que no es mi tensión ofender a nadie. Al contrario, quiero que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición económica, Estado o nacionalidad, venga a Guanajuato y se enamore de nuestra ciudad, que se quede aquí el mayor número de días posibles y que consuma nuestros productos locales. A pocas semanas de festejar el 30 aniversario como ciudad, patrimonio y la humanidad, nos une el propósito común de realzar y defender nuestra esencia cultural e histórica por encima de las diferencias ideológicas o de opinión. Porque todos juntos somos capital en una ciudad abierta y cálida que piensa en el mañana. Muchas gracias.